Te despiertas un día como sueles hacerlo de costumbre, tienes apenas 6 años, vives en una pequeña comunidad llamada Campamento Hidalgo, sales a jugar al pequeño parque cerca de tu casa, de pronto unas personas extrañas se te acercan preguntando tu nombre y donde vives, tu corres e inocentemente les enseñas tu hogar, después de una charla los extraños logran convencer a tu mamá, explicándoles que eres la niña ideal con las características correctas para ser una pequeña actriz, de pronto te encuentras viajando sin tener la mínima idea de lo que sucede, tiempo más tarde comprendes que fuiste partícipe de una de las mejores películas de la historia de Hollywood, la película que logró recaudar más de 120 millones de dólares a nivel mundial. Pero de pronto todo eso parece haber sido un sueño. Hola soy Maddy, tengo 24 años y participé en la película de Apocalipto. Hola amigos que rollo como están, espero que se encuentren muy bien a la hora que estén viendo este video, doy gracias de que ya hemos pasado los mil suscriptores o los mil seguidores en la página de Facebook y la verdad pues vamos a seguir echándole ganas a ver como marcha esto y pues vamos a darle el día de hoy, espero que me acompañen, que se queden al final de este video, vamos tomando un poco de insumos aquí en el Oxxo y pues vamos a seguir nuestro camino a ver que tal sale este video. Espero que lo apoyen, compartan y no olviden dejar acá abajo sus comentarios de qué les pareció, así que vamos a darle. Hemos llegado hasta este punto porque como les mencionaba en esta localidad es donde vive una persona que participó en una película que la mayoría de nosotros conocemos que es la película de Apocalipto. Vamos a preguntar a ver si la gente de acá la conoce y nos puede ayudar a localizar a esta persona, así que pues vamos a preguntar a ver qué tal. Hola buenas tardes amigo, ¿qué tal cómo te llamas? Santos. Santos, ¿qué tal Santos? Andamos grabando un video, un video, no sé si tú has escuchado hablar de una Isidro, Isidra Joil, perdón, es una, me dijeron que vive en esta localidad de, estamos correctos, es Campamento Hidalgo y Cortés. Ok, tú sabes, ¿conoces a esta persona? Ah, sí, sí, lo conozco. ¿Vive acá en esta localidad? Sí, aquí vive en la misma comunidad. ¿Y tú sabes en dónde la podemos localizar? Sí, en el centro. En el centro, ok, pero es que yo me he dado cuenta que las casas acá son un poco medio extrañas, tú nos puedes llevar hasta ese lugar en donde vive para ver si podemos encontrarla. Muy bien, así que nuestro amigo Santos nos va a acompañar a ver si podemos encontrar y localizar a esa persona, esperemos que se encuentre, no hay peor lucha que la que no se hace. Muy bien Santos, entonces pues vamos a ver, ¿vas a pedir permiso o algo por el estilo? Muy bien, mientras va, Santos va a pedir permiso, así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver si podemos localizar a esta chica, a Isidra Joil, ya tiene una historia de que fue una persona que muchos la conocen acá en el pueblo. ¿Por qué la conocen acá en el pueblo, Santos? Bueno, porque interpretó la película El Apocalipto, que es muy famosa. Oye, tenía como unos 7 años aquí en que le llevaron a grabar el apocalipto, allí en Ciudad de México. ¿No aquí lo grabaron? No, lo llevaron. Ah, ok, pero ¿aquí la conocieron o sus papás la llevaron a que haga? No, aquí lo conocieron, es una niña auténtica como las mayas, y nos vieron la forma y eso, y lo eligieron y lo llevaron a Ciudad de México. Vamos a ver qué suerte tenemos, si se encuentra Isidra Joil, nos mencionan que es esta casa, por el buen Santos, ¿es correcto, Santos? Sí, sí. Hola, señor, buenas tardes. Buenas tardes. Pregúntale si se encuentra la chica, si es aquí. ¿Qué? 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 ¿Sí se encuentra? Sí, dice que así está. Pregúntale si nos puede ayudar a hacer una pequeña entrevista para que la podamos conocer. ¿Esta es una entrevista? 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 Dice que sí. Estamos platicando igual con la mamá, aquí en la casa donde viven actualmente, es donde creció Mari. Y nos está platicando su mamá que ella, pues recuerda que tenía seis años cuando participó en la película. ¿Su hija, cómo fue invitada a la película? ¿Los emb familas o haces allí? Si no vas hacerlo, mi bote y qué es Za. Ha dicho que istip jeje. Eh, yo colega que sí. Me comenté la mamá de Isidra, que solo v nodes jugando allí en el centro, porque cuando 5 veces vinieron una shp sea a las personas y le tomaron fotos y la llevaron a otro lugar. Es por eso ala la que le llamaron su rostro. ¿Y usted, señor, qué sintió cuando le dijeron que su hija va a participar en una película? ¿Cuál fue su reacción de decir, pues mi hija va a participar en una película, la van a llevar en otro lado, a México o a Estados Unidos? Dice que estaba contenta y al sufrir que van a sacar una película y pues se fue con ella. Ok. La acompañó. ¿No le dio miedo de que le digan que unos extraños van a llevar a su hija a otro lado a grabar? Pues dice la señora que la persona que vinieron a buscarlo hablaba maya, el mismo idioma que nos hablamos nosotros. Y es por eso que tuvo confianza la señora. Ah, o sea, le tradujeron. Sí, exacto. Y tú Isidro, o sea, ¿no te acuerdas ni en lo absoluto de que tú ibas a participar o recuerdas que te estaba llevando tu mamá de viaje y que te dijo tu mamá, vamos a irnos de viaje? ¿Cómo fue la noticia que te dijeron? ¿No te acuerdas o tienes un recuerdo así vagamente en ese tiempo que tenías aproximadamente entre 6 y 7 años? Sí, porque la señora que vino, como hablaba en maya, vino y me preguntó. ¿Te preguntó a ti? Ah, pues... ¿Y tú qué le contestaste? ¿No te acuerdas? Le dije que no sé, que tenía que ir a preguntarle a mi mamá y a mis papás. ¿Y qué te... ¿Y tú viniste corriendo? ¿Cómo fue la reacción? Ellos fueron otra vez y regresaron otra vez. ¿Aquí en el centro? ¿Todo pasó aquí mismo? Ah, sí. Ok, muy bien. Y regresaron otra vez, entonces vinieron acá. ¿Y en qué te llevaron? ¿Vinieron autobuses? ¿Vinieron camionetas? ¿Cómo fue? Con coches. Estaban andando las personas, pero tú no te asustaste de que digas, ¿por qué hace tanta gente aquí en el centro que están andando? Gente que las estás viendo extrañas o algo por el estilo. Sí. ¿Sí los viste raros? Sí. ¿Te asustaste? Como uno de ellos hablaba en maya, pues no tenía miedo. Agarraste más confianza, ¿no? Ok, de acuerdo. Isidra era apenas una niña y realmente tiene recuerdos vagos de eso. No se acuerda al 100% de cómo fue el proceso de grabar esta película, pero por eso le estamos preguntando a la mamá. Y el buen santo nos está ayudando a traducir lo que está diciendo. Vinieron personas extrañas, estaban meloreando por aquí por el pueblo y como ya se dieron cuenta es un pueblo bastante pequeño en el parque. Estaba jugando Isidra cuando tenía unos 6 años y le preguntaron en maya si podía ir con ellos para hacer una película. Y señor, ¿y usted se acuerda cuánto tiempo duró grabar la película? ¿Cuántos meses tardó grabar la película? Como unos 40 días. Casi un mes y medio, ¿no? Aproximadamente un mes y medio. ¿Y se acuerda en qué lugar los llevaron? ¿A qué pueblo? ¿A qué ciudad? ¿A dónde se fueron a grabar la película? Dice que solo en la parte de México lo llevaron por donde hay muchos bosques, en las montañas. Ah, en las montañas la llevaron. Es donde lo llevaron a grabar la película. ¿Cómo fue la reacción que tuvo al ver la película de su hija? Que sale la niña ahí y ve que es su hija la que está interpretando ese papel. ¿Le dio tristeza? ¿Le dio alegría? ¿Se sintió así asustada en qué tal viendo que está corriendo la niña disfrazada de que la están persiguiendo por los mayas y algo por el estilo? ¿Cómo se sintió usted? Dice que tenía un poco de miedo, pero su hija que igual. Las dos entonces tenían miedo de que se los llevaran a otro lado y se perdieran. ¿Y dónde vivían? ¿Dónde vivían ahí? ¿Les daban comida? ¿Les daban sustento? ¿Ahí se bañaban en la selva? Dice que en los hoteles se fueron a dormir, me llevaron a dormir. ¿En los hoteles? Sí, en los hoteles. Al término de grabar, de terminar de rodar la película, por la participación de su hija, ¿usted recibió alguna gratificación? ¿Algún pago? Dice que cuando terminó la película lo pagaron. ¿Le pagaron? Sí, le pagaron. Dice que hasta los gastos cuando le fueron a firmar la película. Ojalá ellos, la misma persona que le llevaron, es la que le dieron de comer. Esta es la casa en donde vive Isidra. Es una casa donde, pues aquí creció. Aquí es donde vive ella con su mamá. El buen santo es que nos está ayudando a hacer de traducción. La abuela de Isidra que se encuentra de ese lado. Como se dieron cuenta, es una localidad donde existe mucha selva. Es una localidad con selva densa. Los montes de aquí son muy diferentes. Enseguida cambia la forma. Enseguida cambia el estilo de cómo son estos lugares. Me mostraste una foto que tú tenías en donde ella aparece aquí. No sé si la alcancen a ver. Ella es Isidra. Aquí estaba pequeña aún. Es una foto que le dieron. Inclusive está firmada de que participó en Apocalipto. Dice 12 de... No sé si es 12 de noviembre del 2006. La verdad no sé, no entiendo muy bien cómo está. Pero vean, es ella. Cuando estaba pequeña. Y te veías así como que te habían hecho como un fleco y todos caracterizados. Y esta ropa y todo, ya no tú lo conservaste. No te lo regalaron, ¿no? Y tú no conservas nada de esa película. Solo esta foto. Solo esta foto te entregaron. ¿Esa foto te la entregaron? Me comentas que cuando te casaste, ¿no? Sí. Te la entregó... ¿Quién te la entregó? ¿La sacerdote que los casó? No. ¿No? La señora que vino. El que me llevó a filmar la película. Ah, la señora que te llevó a filmar la película. Es la que te regaló este detalle. Es Marikova. Marikova. Ella fue la que te llevó. Sí. Ah, ok. Yo pensé que era alguna sacerdote o algo por el estilo. Ok. ¿Era la que te regaló? ¿Porque ella lo tenía? Sí. Que cuando yo me casara, que me iban a traer. Ah, ok. Fue como tu regalo de que te acuerde. Para que te acordaras, ¿no? Ah, ok. ¿Y qué emoción sentiste? ¿Ya se te había olvidado eso? Ah, sí, sí. Como que ahorita yo soy el grande, pues ya se me había olvidado. ¿Ya se te había olvidado? ¿No recordabas que habías participado en la película? Ajá. ¿Y cuando ves la película? Cuando a veces pasa el acero, pues mis hermanitos lo ven. ¿Y qué sienten tus hermanitos? Sí, es que hablan y se fijan conmigo cuando... De que, ay, mira esa niña que está allá, es mi hermana, y se emocionan. ¿Y tú qué les dices? Sí, lo le digo. Muchas gracias a su mamá que también nos ayudó y que nos haya dado la oportunidad de conocer, pues, dónde surgió, de dónde es, cómo vive y cómo luce actualmente. La verdad, la tuvimos que convencer porque dice que ya no hace eso, que ya no se dedica a las actuaciones. En ese tiempo eras una niña, pero ahorita si te llegaran a invitar y que participaras y que te digan que participes en una película o algo así, ¿aceptarías? No, porque me vinieron a buscar a hacer la segunda, pero no fui. Ah, te vinieron a buscar a hacer la segunda. ¿Y por qué no te animaste? No te gustó. Fui a pena. Ya vieron, ya vieron eso, amigos, perdió la segunda oportunidad de su vida. Yo creo que si tuviera la oportunidad como Mari, yo no la desperdiciaría, desperdiciaría para nada. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso que te vinieron a buscar? Hace mucho tiempo. ¿No estabas muy grande? Cinco años. Como casi cinco años. ¿Hace cinco años? Ah, iban a hacer la segunda parte. Sí, pero pues como no quise, pues otra buscaron para que lo haga. O sea, ¿ya se está produciendo la segunda parte o ya salió? Dicen que no es lo mismo que yo hice. La verdad, les agradezco muchísimo. Muchas gracias por haberme permitido venir a conocerlos, a conocer a tu mamá, a conocerte a ti. Que por cierto, ¿cómo se llama tu mamá? Pascuala. Pascuala. Gracias a la señora Pascuala y gracias a Mari por habernos permitido. Y al buen Santos porque nos ayudó a hacer, a traducir todo lo que decían estas personas acerca de la película de Apocalypse. Que sigan compartiendo, que sigan dejando sus comentarios de qué les pareció. Y si me faltó alguna pregunta al respecto que no les hice, pues pónganlo acá abajo. Y nosotros en un próximo video, pues ahí venimos a preguntarles. Solo por ustedes vamos a hacer ese pequeño esfuerzo. ¡Gracias!